bueno continuamos aquí en rumbo de la mañana que ese rumbo del país son las 8 46 minutos a esta hora tenemos el placer el placer como siempre de recibir a dar un caravaggio especialista en temas educativos de programas de mujer produca educación sí señor no probaron bienvenido darwin buenos días caramba qué responsabilidad me acaban de dar darwin hablemos de educación y ese estudio que nos ha dejado con la piel muy crispada 200 mil dominicanos fuera for poverty human development fuera de las aulas sin ningún vínculo sin ningún contacto con las herramientas explica esa proyección que barbarie no si absolutamente recordarán ustedes que cuando hemos conversado en algunas otras ocasiones respecto a los efectos de la pandemia advertíamos que el riesgo mayor que tiene la república dominicana y el mundo es que los estudiantes producto de la situación se salgan de manera prematura del sistema que eso es lo que quiere decir esa palabra deserción a nosotros no nos gusta mucho ese concepto porque le traslada toda la responsabilidad al estudiante en nuestro caso preferimos usar la palabra de expulsión del sistema de esos estudiantes que de alguna forma por las circunstancias que viven terminan interrumpiendo sus trayectorias académicas debemos decir que este dato es un dato preliminar sujeto a revisión esa es la tendencia que pudiera llegar a concretarse si las situaciones actuales se mantienen y en todo caso genera una alerta muy importante para el ministerio de educación para revertir este flagelo que es el de la salida prematura del sistema de estudiantes por los efectos que puede tener no sólo sobre la vida de esas personas que sin educación tendrán muy pocas oportunidades sino por los efectos que crea en el conjunto de la sociedad porque evidentemente allí vamos a tener un desempleo van a engrosar las filas de jóvenes que no estudian ni trabajan vamos a tener problemas de seguridad ciudadana vamos a tener problemas de actividades no relacionadas con las buenas costumbres todos estos efectos nocivos de una situación que la educación siempre tiene el propósito y el deber de contemplar y de mitigar justamente estás hablando de todo lo que acontece en el sector educación y a mí me gustaría escuchar la opinión de educa respecto al compromiso que se estableció en torno a los objetivos de desarrollo sostenible el punto número cuatro de esos objetivos es en torno a la educación y a la educación de calidad cómo podemos pensar en la posibilidad de completar eso de aquí al 2030 es un enorme desafío patricia la cepal ha estimado que si américa latina logra recuperar el ritmo de crecimiento que tenía previo a la pandemia le va a tomar 10 años 10 años alcanzar los niveles de actividad que tenía este previo a la pandemia y esto va a tener efectos en todas las esferas también en educación desgraciadamente las esas metas se pueden ver resentidas hay un gran desafío por delante este año escolar que está terminando aunque digamos hay una idea de que sea la fecha oficial sobre finales de julio eso se va a discutir en una sesión extraordinaria mañana en el consejo nacional de educación pero este año está comprometido el punto de vista académico desgraciadamente los gobiernos en general en la región han estado planificando siempre como si la pandemia durara un corto plazo hemos visto de que se toman decisiones teniendo en cuenta que la situación pasa como con cierta rapidez se confía en el plan de vacunación como una solución cuasi mágica y nos hemos enfrentado con esta situación de tener que abrir algunos centros educativos y después tener que echar para atrás porque la pandemia está allí instalada y debemos tener en cuenta que hay que aprender a convivir con este riesgo de la enfermedad aplicar los protocolos a aplicar las metodologías que permiten seguir con algún grado de normalidad porque esto no se va a ir tampoco y este es el gran problema que tenemos por delante para el comienzo del calendario escolar 2021-2022 en septiembre vamos a estar muy parecido a como estamos hoy si tal vez no hay una nueva ola de contagios el país está haciendo un esfuerzo extraordinario por vacunar a su población los educadores han sido privilegiados pero con segundas dosis hay apenas algo más del 10% de la población en cuatro meses de proceso de vacunación si proyectamos el mismo ritmo hacia el mes de septiembre octubre estaremos en el 20% de población inoculada y se necesita llegar a más del 70 para lograr el efecto de inmunidad de rebaño de modo que el desafío es muy grande y lo que nosotros hemos estado promoviendo y mañana lo volveremos a reiterar en el consejo nacional de educación es plantearle al ministerio la planeación de un calendario escolar bajo el régimen de condiciones extraordinarias pero con la presencialidad como un elemento importante para que los estudiantes puedan mejorar sus niveles de aprendizaje caraballo hay otro aspecto es verdad que la permanencia de la crisis fomenta la ausencia de los propios estudiantes y alumnos de las salas de educación pero hay un problema además de la expulsión de una masa de estudiantes está el hecho de que hay un reconocimiento en el atraso de la formación pedagógica de que los maestros necesitan ser ellos reformulados para que sus resultados puedan ser lo que correspondan a la época que vivimos e incluso esta crisis debía favorecer que no sólo se piense en cómo preservar los muchachos sino en cómo mejorar a los los maestros que tú crees de ese reclamos completamente de acuerdo Fafa con lo que tú estás señalando lo que vino a ser la crisis al sistema educativo es desnudar todas sus fragilidades en términos de formación docente en términos de calidad de infraestructura en términos de falta de conectividad en términos de propuestas pedagógicas obsoletas sin duda que lo que tú estás mencionando es muy importante el factor docente siempre va a ser determinante para que una educación sea exitosa y se están haciendo esfuerzos por formar mejor a los docentes hay una apuesta del ministerio de educación en conjunto con otras organizaciones de las cuales nosotros incluso formamos parte tratando de llevar este nivel de profesionalismo a los educadores pero recordemos que hay territorios en el país como el distrito de Tamayo en la provincia de Bauruco que en la evaluación de desempeño docente el 97.3 por ciento de los docentes se quemó es decir no pudo lograr pasar la prueba mínima entonces claramente ese es un gran desafío el país enfrenta un reto enorme porque las oportunidades que pueda tener eh la economía dominicana en su conjunto y por con ella mayor prosperidad para su gente en el futuro dependerá de la calidad y de la del conocimiento y de las competencias que adquiera su gente hoy el el país se posiciona eh eh ante una nueva oportunidad histórica que es este nuevo reperfilamiento de la reindustrialización occidental eh donde hay una convicción ya de los mercados más exigentes de esta región de tener industrias estratégicas en esta parte del mundo y la república dominicana hoy está siendo vista como un destino posible pero eh para que esas inversiones efectivamente se arraiguen en el territorio y generen el trabajo eh se va a tener que tener con con recursos humanos que puedan responder a esas expectativas y hoy desgraciadamente todo esto está puesto en tela de juicio ¿no? cuando solamente se tiene que el doce por ciento de los estudiantes en el tercer grado de la primaria público y privado leen y comprenden lo que leen y cuando solo el cuatro por ciento en el sexto grado logran niveles satisfactorio de matemática eh el el futuro está bien comprometido y y hay que tomar decisiones valientes eh urgentes para que el inicio del calendario escolar veinte veintidós veinte veintiuno veinte veintidós eh ayude a revertir esta tendencia mañana está previsto y ya acabas de decirlo la reunión del consejo nacional de educación me gustaría saber si en la agenda se contempla evaluar lo que ha sido el proceso de enseñanza a distancia en la república dominicana bueno no no lo he visto como punto de agenda eh patricia pero es un punto que educa va a llevar a a la agenda eh para nosotros es fundamental que eh el proceso de educación a distancia preservando la salud que fue una innovación de este ministerio sea evaluado eh no con el ánimo de criticarlo sino con el ánimo de de mejorar y de corregir aquí no se trata de buscar culpables todos entendemos que la situación fue muy compleja y que el ministerio hizo lo que estaba a su alcance y nosotros lo apoyamos eh pero es importante evaluar para saber si se va por el buen camino o hay que corregir eh en particular nosotros ya hemos tenido algunos indicios de que sin la presencialidad el modelo queda cojo porque agudiza las desigualdades que se ven en la estructura social de la república dominicana y eso es para nosotros uno de los elementos que deben ser medidos con eh total objetividad en qué medida el programa atenuó o logró amortiguar los efectos de una pandemia que iban a ser nocivos como quiera muchísimas gracias Edwin muchísimas gracias como siempre Darwin Caravaggio dándonos asistencia y orientándonos en materia de educación en la república dominicana ojalá la propuesta de que se evalúe el proceso de educación a distancia que hemos tenido sea acogida y podamos conocer cómo ha marchado ese proceso muchísimas gracias gracias a ustedes